Ella es Mónica, él es Víctor, y como ellos se quieren, el 19 de octubre finalmente se casan. En Las Veras hay gente que puede ir y otros que no. Los que no pueden tienen que pensar en una idea genial para mandar un mensaje y no quedar como unos impresentables. Así que hemos tenido que pensar en un mensaje genial para no quedar como unos impresentables. Por suerte el equipo va sobrado de ideas. No creo que tengamos tiempo para nada. Bueno pues tenemos que preparar un mensaje para la boda de Mónica y Víctor. A partir de entonces comienza nuestra orisea. Al principio pensamos en algo romántico y clamoroso del estilo de... Pero enseguida recordamos que Mónica y Víctor son más bien del estilo... Lo que nos gusta de Víctor es que prepara unas suculentas tortillas y como Mónica somos unos incondicionales. Así que decidimos pedir a la hispana de la familia que intentara preparar algo que se pareciera. Para hacer la comida de patata hay que pelar todas estas patatas. Pero visto lo visto comiamos de idea. La segunda idea fue la de intentar imitar los saltos de Mónica y Víctor en la piscina de París. Estudiamos las imágenes y nos entrenamos durante varios meses para llegar a un resultado sorprendente. Lo que mejor se nos dio fue el salto marcha atrás. La antigua campeona de natación ya no seguía teniendo los mismos reflejos y acabó haciéndose daño. Así pues tuvimos que cambiar de nuevo el rumbo de nuestro video. Volvimos a la idea del diaporama. Busqué imágenes, hice una selección, las puse por temas, frase el montaje y el visionado final. Hubo risas, hubo emociones y alguna que otra lágrima. Sin embargo, disponíamos de pocas fotos y además comprometedoras. Así que decidimos abandonar el diaporama para no perder a nuestros amigos. Entonces pensamos que quizá podríamos hacer algún numerito de baile. Era el 17 de octubre. Vale, sin comentarios. Bueno pues, a pesar de nuestros esfuerzos, visto el resultado, hemos dejado que sean los niños los que hagan el mensaje a su madera. Bueno pues, hemos intentado mandar un mensaje para la boda de Mónica y Víctor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!